Buenas tardes, mi nombre es Simona Teortúa Cardona, soy estudiante del noveno semestre en la ingeniería eléctrica en la institución universitaria Pascual Bravo, pertenezco al semillero de investigación regional que es el CIR y voy a mostrar lo que es un semáforo inteligente. En estos momentos lo que están viendo es un semáforo inteligente que está compuesto por panel solar, un sensor de ultrasonido y lo que es compuesto un semáforo en estos momentos pero sin la luz amarilla. Y por aquí abajito está lo que es la batería, el sensor Arduino, el sensor Arduino y los sensores. Bueno, ¿y qué consiste? Consiste en que este sensor ultrasonido cuando detecte un carro a una distancia mínima de la señal para que este semáforo que está aquí cambie a rojo o a verde según como esté. Si el carro va avanzando y el otro está detenido, entonces este cambia a rojo y el posterior de aquí cambia a verde. Ya según el tiempo que pase, si este está en rojo y este está en verde, este al detectar el otro carro pasaría a rojo de una vez y este llegaría a ser verde. Tradición, transformación, innovación, institución universitaria, Pascual Bravo.